Bueno, estamos en la esquina de Carlos Menem y Ortiz de Ocampo, ¿sí? Sí. Aquí están los precarizados. ¿Por qué están aquí los precarizados? Porque vienen viviendo una situación que se había planteado desde antes de julio, cuando con reuniones con el Ministro de Salud se había planteado la posibilidad de que los 1.800 precarizados que tiene la provincia... En salud pública. En salud pública, exactamente. Vayan pasando a planta en forma paulatina, ¿sí? Sí. De a 100, de a 200, ese era más o menos el número que iban a ir manejando hasta que puedan pasar a planta en su totalidad. Creo haber escuchado, o de 50 cada dos meses, una cosa así. Algo así, algo así. Incluso ellos están ahí también con que eran 100 por mes o 50. Bueno, y el Ministro lo escuché en estos últimos días, el doctor Moreno, decir que con la nueva administración no se sabe si se va a seguir ese ritmo, aunque no se cumplió hasta el momento. Exactamente, no se cumplió ni lo que comenzó en julio, hasta el día de hoy absolutamente nada, y menos con la reunión que tuvieron anoche. Es por eso la decisión de esta gente de venir a cortar aquí en Carlos Saúl Menem y Ortiz de Ocampo. Está cortado acá para la gente que tenga que circular por este sector, está cortado acá y está cortado también en Avenida Luis Bernet, ¿sí? O sea que no se puede circular por Ortiz de Ocampo en estas dos avenidas, en Luis Bernet y en Carlos Menem. ¿Por qué la decisión? Porque justamente ayer a la noche tenían audiencia con el Ministro para ver qué pasaba con estos trabajadores que iban a ir pasando en forma paulatina a planta. Finalmente les dijo Díaz Moreno que no están en condiciones de pasar, entonces decidieron venir a cortar la calle. Y ya con una medida más dura, si se quiere, decidieron que si no se pasan 500 a planta, no van a levantar el corte. Claro, además te digo algo, porque ayer estuve conversando con algunos de ellos, también están indignados porque dicen que hay algunos acomodados que sí pasaron a planta de los centros primarios de salud, que tienen alguna relación con algún político, algún diputado, algún funcionario, algunos pasaron a planta. Y el resto quedó todos varados, por eso la mayoría son los que trabajan en los centros primarios de salud. En los centros primarios de salud, pero de toda la provincia estamos hablando. Entonces, obviamente, que es lo que vos decías, Carlitos, ha generado malestar por esta gente, decidieron pedir audiencia, la tenían anoche a la hora 20, han sido recibidos por el Ministro de Salud, pero ya lo dijimos, no ha avanzado esta conversación, es por eso la decisión de este grupo de gente de cortar avenida. Carlos Menem, Ortiz de Ocampo y Luis Bernal.